no prometa a su hijo lo que no le va a cumplir ejemplo si usted le dice a su hijo hijo alíste se que ya más tarde voy por usted para que vamos al parque para que vamos a piscina para que vamos a pasear en fin vaya y si no va a ir no le diga que va a ir mejor porque eso usted no sabe como es de horrible tener que esperar a alguien que nunca va a llegar usted sabe la felicidad que le da a su hijo cuando usted le dice papi alíste se que ya voy o mami alíste se que ya voy y que usted nunca llegue y él con el entusiasmo alíste se pone buena ropa a esperar que usted llegue porque eso es lo que hace un niño cuando usted le dice alíste se que ya voy esperar que usted llegue y usted nunca llega usted sabe cuánto está iriendo usted a ese niño o a esa niña no deberíamos ser más no sé como más conscientes pues si no va a ir ya me la digan yo no voy a ir para que ella no lo espere todo el día o no lo espere todo el día hasta por la noche que ya hasta que la última ellos guardan hasta la última esperanza de que va a llegar eso va tanto para mamás como para papás o sea yo creo que lo peor que uno puede hacer es prometerle algo a un niño porque un niño cree mucho en uno si me entiende y eso si causa trauma más que un correazo eso si causa mucha trauma o sea yo creo que hay personas como no sé como tan porquerías que como que le da igual si pues si le dije que iba a ir no pues no voy a ir y ya y ya pero le olvida lo que puede sentir ese niño o esa niña eso se siente algo muy feo horrible uno esperar al que no va a llegar eso es algo muy feo es mejor que le diga no no voy a ir y ya pero no le diga ya voy a ir sabiendo que no va a ir no sea tan porquería gracias